Hola chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Hoy os traigo la segunda parte de mi viaje a Disney. Y bueno, pues vamos a ir imagen por imagen y os voy a intentar relatar un poquito. Aquí, como podéis comprobar, pues estamos viendo la estatua dedicada a Walt Disney junto a Mickey y la Hollywood Tower. Y ahora a continuación, pues vamos a ver a los simpáticos Mickey y Minnie que, vestidos especialmente indicados para la ocasión, para Navidad, nos saludan atentamente. Aquí estamos entrando ya en los Disney Studios y como podéis comprobar, la entrada está ambientada en los años 50, en la época dorada de Hollywood. Y la verdad es que está precioso porque también, pues como podéis comprobar, está un poco decorado en Navidad. Aquí, pues me veis buscando unos souvenirs. Son bombones. Bombones de maléfica. Las tiendas, la verdad es que son chulísimas y son enormes. Aquí estamos en un tren que nos lleva a visitar, pues, platos de películas, pero en concreto vamos a visitar una que tiene unos efectos especiales muy impresionantes y que creo que os van a gustar. Como veis, aquí estamos viendo, pues, un avión de combate. Ahora mismo no recuerdo la película en la que salió. Esto es una nave de la película Armageddon, como podéis comprobar en el cartel. La verdad es que es impresionante ver algunos de los decorados de películas, como por ejemplo este set de rodaje, pero que no recuerdo exactamente de qué película es. Si vosotros lo sabéis, por favor, decídmelo en los comentarios, porque la verdad es que no logré averiguar. Aquí, pues, varias figuras o varios objetos de decoración, de set de rodaje, como podéis estar viendo, que estarán hechos evidentemente en cartón-piedra, pero que han participado en numerosas escenas de películas. La verdad es que es impresionante ver estas cosas, porque al alcance de nuestra mano, pues, no se ven a diario. Y aquí estamos entrando en este plató, en este escenario, que nos va a sorprender con unos efectos especiales e impresionantes, y os voy a dejar para que lo viváis con total intensidad y disfrutéis tanto como yo. Gracias. 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 ¡Ah, qué vea esto! ¡Nos movemos! ¿Ya miráis a la noche? ¡No, no! ¡Mira, mira! ¡Qué alejita! ¡Vamos, que estamos en la noche! ¡Hola! ¡Hola! ¡Papón! ¡Vamos, ya verás! ¡Hola! ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Ahhh! ¡Qué bonito! Como podéis imaginar, acabamos chopadísimos, pero la verdad es que fue muy muy divertida esta atracción de los parques Disney. Aquí pues nada, vamos a seguir yendo de tiendas y comprar algunos regalitos. Aquí estamos viendo pues una atracción que en concreto es la de Aladín. Es esencialmente para niños. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira ahí arriba! ¡Soguera! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Oh no! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! y bueno pues como veis está ambientada pues como si fuera París, como una gran ciudad francesa y la verdad es que aquí la cola fue muy muy larga pero bueno pues tras dos horas de cola conseguimos entrar si vais a Disney os recomiendo más que nada que vayáis entre semana y nada de ir en verano ni en pleno invierno porque la verdad es que ya no por el frío sino que pues está todo como un poco más triste y bueno me callo que aquí voy a decir cositas lo dicho es mejor que vayáis entre semana y sobre todo en primavera que estará precioso ya que entre semana no hay tantas colas para entrar a las atracciones y así lo podréis ver todo perfectamente qué cosa da tócalo 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 da como cosita está relleno de algo no el oso hijoputilla huele a fresa huele un montón a fresa perdonad aquí por la expresión pero es que el oso es así sí o no 35 euros la verdad es que los peluches son extremadamente caros pero bueno a Disney pues vamos muy pocas veces en la vida o una vez solamente y hay que aprovechar perdonadme por la voz pero tengo una bronquitis tremenda la verdad es que llegas a ver tantas tiendas y tanto Disney que llegas a marearte un poco es la verdad abrumador pero es muy divertido es un lugar súper mágico yo os lo recomiendo a todo el mundo que veáis a Disney si podéis porque es un lugar súper alegre y sales de allí siempre con una sonrisa de oreja a oreja aquí ya es el interior de la atracción de Gatatuil Gatatuil oh so many hungry faces well you've come to the right place everyone knows the best food in the world is made here in Paris and tonight the toast of the town Chef Ami will prepare you a culinary masterpiece anyone can cook but no one cooks like Chef Ami y aquí podemos ver el Hollywood Tower que es una atracción pues para adultos y la verdad que da muchísimo miedo yo no he entrado no me atrevo y esto es una zona que en navidad pues ponen para que podamos conocer a Jack Skeleton y bueno pues este es el set que tienen aquí montado y la verdad que me hizo mucha ilusión porque es un personaje que me gusta muchísimo ya que adoro Tim Burton y todas sus películas y la verdad es que me hizo muchísima ilusión poder hacerme una foto con Jack además fue muy simpático no hablaba francés pero bueno pude comunicarme con él en inglés y la verdad es que fue genial y bueno pues en las tiendas también podemos comprar cositas de Jack bueno y ahora os voy a dejar pues con una de las atracciones que hay para niños en la que sale el conocidísimo coche Rayo McQueen perdón y bueno pues es una escena muy graciosa no voy a poner la totalidad de lo que es el espectáculo ya que considero que pues el factor sorpresa en este determinado tipo de sitios es muy importante y la verdad es que no me gustaría chafaros la visita a Disney si es que venís a algún día y por eso mismo también no he enseñado todo lo que hay en el parque tanto en la zona Fantasyland como en esta zona de aquí en la Disney Studios y bueno es que básicamente prefiero respetar que no veáis todo por si vais alguna vez y así os podáis sorprender de ciertas cosas y no vayáis ya digamos a tiro hecho ya sabiendo todo lo que vais a ver espero que me comprendáis bueno os voy a dejar de pues nada que terminéis de ver este vídeo es la verdad pues un espectáculo pues muy gracioso la verdad y que nada que espero poder veros en vídeos próximamente si mi bronquitis me lo permite pronto y que nada más que un besito muy grande y hasta luego por favor comentadme muchas cosas abajo en la línea de comentarios y que nada que un besito muy grande y hasta luego bueno pues hasta aquí el viaje a Eurodisney os deseo una muy feliz navidad que hayáis disfrutado desde las imágenes y nada yo por mi parte voy a despedir desde el castillo que no sé cuando volveré adiós